Hola a todos. Cuando comencé este canal me propuse publicar al menos un vídeo cada dos semanas, así que he tenido 14 días para preparar este vídeo de forma relajada. Y lo he dejado todo para el final. A más de uno le sonará esa sensación de tener mucho tiempo para hacer una tarea de forma relajada, estudiar para un examen, realizar un trabajo, prepararse una clase, escribir un artículo o redactar un proyecto de investigación. Y sin embargo lo vamos dejando y no es hasta que se aproxima la fecha límite y aumenta nuestro nivel de estrés que nos ponemos las pilas. Algunos parece que necesitan ese estado de estrés o de ansiedad productiva. A nuestros cerebros les gusta perder el tiempo, pero les gusta mucho más evitar las consecuencias negativas de no tener algo hecho a tiempo. Por lo tanto a medida que se aproxima la fecha límite y nuestro nivel de estrés aumenta, la gente pierde menos el tiempo, está más motivada, se esfuerza más e incluso aumenta el rendimiento. Esto puede ser explicado en parte por la ley de Yerkes-Dodson. Esta ley que relaciona el rendimiento con el nivel de estrés fue anunciada en 1908 por dos psicólogos americanos, Robert Yerkes y John Dillingham-Dodson. Lo que dice esta ley es que el rendimiento aumenta a medida que aumenta el nivel de estrés hasta cierto punto, a partir del cual aumentos en el nivel de estrés lo que van a hacer es disminuir el rendimiento. Por lo tanto, la curva que relacionaría el nivel de estrés con el rendimiento tiene forma de U invertida. Esto es cierto para tareas de cierta complejidad. Para tareas sencillas, el aumento del nivel de estrés no disminuye el rendimiento. Como curiosidad, en uno de los capítulos de la serie de Big Bang Theory, Sheldon Cooper considera que está demasiado relajado como para ponerse a investigar y trata de aumentar su nivel de ansiedad para ser más productivo, citando expresamente la ley de Yerkes-Dodson. ¡Hasta el próximo vídeo!